Desde allá, seguramente vemos un punto chiquitito así, que es un lente gigante que tenemos, que es el que nos permite meternos en el medio de la luna, cuando lo hacemos con las superlunas o cuando lo hacemos con los eclipses, es ese mismo lente que ahora sirve para poder mostrarle en detalles la embarcación. En este dique que ahora está creciendo de nivel, dicen, porque está llegando agua desde arriba a arriba, y algunos de los muellecitos que nos llevaban al barco estaban, en algunos casos, con 20 centímetros de agua más, así que nos mojamos un poquito los pies para entrar un instante y ahora ya estamos disfrutando de este lugar increíble. Por eso se llama también la Tierra del Sol, ¿no? Fíjense, el cielo completamente despejado. Fíjate, Chispa, no hay prácticamente nubes, algunas allá atrás que tienen que ver con la orografía, con la nubosidad propia del viento norte, viento del este, por momentos que empuja la humedad, la hace subir por las montañas y deja esa formación de nubosidad que ni bien termina el cordón montañoso, desaparece. Hoy se veía, cuando veníamos para acá, también el mismo efecto, el aire que asciende de un lado en la montaña se condensa, forma la nube y desciende ni bien se termina la montaña y la nube se desvanece en unos pases de tiempo que vamos a hacer, seguramente se pueda contemplar perfecto. Qué bueno, no te pierdas, pampa del guioncito. Ahora lo van a ver si no es que lo están haciendo desde el dron, que está manejando Juan Pablo Chávez. No, te estamos viendo de la cámara del barco. Con el lente largo, Mariano Hernández, manejando todo, Chispa y Gaita acá también, uniendo imaginariamente, sin cables, esta cámara que tenemos arriba del barco, con la base donde está el colectivo. Mirá, ¿le podés mostrar, Chispa, dónde están ellos? Ahí estamos viendo el dron, ahí estamos viendo el dron. Ahí están los equipos nuestros, ven, hay casi 400 metros, 300 metros de distancia, mientras que en el medio aparece el dron volando. Un paisaje increíble de esta zona de San Juan, que de día se ven los contrastes. Anoche lo veíamos en el Dicuyum, la oscuridad no permitía disfrutarlo, pero ahora estos colores verdáceos del agua y las montañas entre sombras, aunque es casi mediodía, el sol está tan tirado al horizonte, está tan bajo, por ser invierno, que de todas maneras queda una luz linda en pleno mediodía. Y eso tiene que ver con la época del año en la que estamos. Queda muy poquito para este eclipse, no nos lo vamos a perder y se lo estamos mostrando de diferentes lugares. ¿Quién me puede contar algo de acá, del dique? A ver, vamos a... ¿Cómo es su nombre? Gastón. Gastón, vos trabajás acá todos los días. Yo soy guía acá del Catamarán, estamos todos los días ahora en vacaciones, y bueno, mostrándoles esta belleza natural que tenemos acá en San Juan, como es este dique, ¿no? ¿Y a qué viene la gente? ¿Qué viene a hacer? Y viene a pasear, viene a conocer el lugar y bueno, a disfrutar de todas las actividades que tenemos para toda la gente ofrecer, no solamente de San Juan, sino de todas las partes que nos vienen a visitar. ¿Y esas actividades qué son? ¿Sabemos que hay buenos pejes? Tenemos muy buenos pejerreyes, es la primera provincia que se ha convertido ahora en mayor resiembra de pejerreyes a nivel nacional. Buen tamaño, ¿no? Buen tamaño, la verdad que están sacando muy buenas piezas, estamos en un tiempo realmente óptimo para la pesca. Y bueno, aparte de la pesca no solamente tenemos eso, sino muchas actividades, como es el kayak, el trekking, para caminar estas hermosas montañas que tenemos acá. Y ahora se va a implementar también algo nuevo, como es el buceo acá en este lugar. Ah, sí, aguas cristalinas parece. Exactamente. ¿Frías? ¿Qué temperatura ronda más o menos? Hoy por hoy estamos rondando arriba a los 12 grados. Ah, bueno, yo ayer me preguntaba a Bertolotti en vivo, me mató, pero yo le dije 12, 13, metí la mano porque estábamos en un kayak en el dique Uyum y metí la mano y le dio 12, 13 graditos. Así que anduve bien. Anduviste muy bien. Está bien el termómetro. Sí, perfecto. Eso es de tanto chiste que dicen. Está calibrado, está calibrado. Ya lo tengo. Esa es la última materia en la facultad. Está calibrado, perfecto. Che, y además de pescar, entonces, ¿qué hacen? ¿Deportes? Tenemos deportes, como te dije, tenemos, bueno, tenemos bici en alquiler, tenemos kayak, hay tablitas de sub, que es lo nuevo que se usa ahora en el verano. Y bueno, como te decía, se va a implementar el buceo acá en la rama. El sub es el standard paddle. Exactamente. El que vas parado en una tabla como de surf grande. El remito vas parado y vas arriba de la tabla, perfecto. A ver si nos ven desde allá. Mirá, ¿lo llegás a ver vos? Acá. Sí, sí, sí. Seguramente con... A la izquierda del colectivo, ves que hay un pequeño coso negro. Ese es nuestro lente, que ahora seguramente nos esté viendo. Así que aprovechamos toda, sacamos toda la carne al asador ahora. Faltan los telescopios, que tenemos tres, y eso lo vamos a disponer. En las próximas horas vamos a ir para Rodeo. Le cuento a él y le cuento a todos. Y entre Rodeo y Bellavista, creo que hay en el dique que está allá, que es Cuesta del Viento, ¿no? Cuesta del Viento. Ahí vamos a buscar un paisaje parecido a este para poder regalarle el dique. Ojalá que espejado, con un cielo completamente celeste como en tus anteojos, sería ideal. Y se va perfilando todo para que todo...